Hola, hola, ¿qué tal? Yo soy Clau Melocotón, les doy la bienvenida a este nuevo video. Me encanta volver al canal y estar siempre como muy activa, por eso grabo y grabo y grabo y subo y subo y subo. Sé que muchos de ustedes no ven todos los videos y a veces me preguntan, ¿ya hiciste un video de esto? ¿Por qué no haces un video de lo otro? ¿Este producto, el otro? Bueno, cuando uno se suscribe al canal y pincha la campanita ya no se va a perder ningún video, así que esto lo estoy diciendo para invitarte a suscribirte a este canal por un botoncito rojo que hay por aquí debajo de esta pantalla del video. Al lado, bueno, primero pinchas el botón rojo, al lado hay una campanita, luego pinchas la campanita, autorizas para que te lleguen las notificaciones, no te van a bombardear de un montón de correos ni nada de eso, sencillamente cada vez que se suba un video en este canal, pues recibes una notificación a tu celular y estás súper conectada o conectado con lo que aquí se publica. ¿Listo? Quiero agradecerles también a la compañía durante todos estos años, las suscriptoras nuevas, las que han llegado en la última semana, en el último mes, en el último año, pues muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por querer unirte a esta familia melocotona y pues nada, chévere que estés acá, me alegra, me alegra mucho de verdad tenerlos aquí y pues bueno, hoy vamos a hablar, como vieron en el título, de Bardot, tanto del primer como de la base y los polvos y las sombras. A ver, yo no sé cómo vaya a poner el título de este video, sé que todas están esperando la reseña del primer, seguramente llevará algo de primer, pero voy a aprovechar porque realmente no he reseñado, solamente he hablado como en Instagram y he mostrado cositas, pero en el canal no, entonces tengo todos estos productos de Bardot que son absolutamente nuevos, tengo este otro polvo también, el rojito y el verdecito, y quiero hablar de ellos, quiero hablar de ellos. Bueno, como ven, estoy un poco maquillada, que significa que ya hice los ojos, y hice las cejas y los labios. ¿Por qué? Porque salí muy temprano esta mañana de casa a hacer unas vueltas, a hacer cosas importantes, y dije, no me hago la piel, más tarde miro a ver si lo necesito, pero ahora mismo lo necesito, primero para grabarles el video, y segundo porque después tengo que seguir grabando, entonces vamos a tener que tener la piel lista para grabación. Voy a empezar por el primer, seguramente las sombritas, no es que yo les vaya a poder mostrar mucho, o mejor dicho, yo lo voy a intentar, porque ven que uno se tiene que delinear el ojo después de la sombra, entonces yo lo delinee antes, pero bueno, vamos a intentar mostrar, sin embargo, tengo que ir diciéndoles que las sombras me parecen espectaculares, divinas, y ahorita les voy a contar cómo es el tema. Este es el primer de Bardot, Bardot me lo regaló, este fue un regalo, realmente todo lo que les voy a mostrar ha sido un regalo de la marca, ahí está, como si fuera vaselina, sin embargo, al llevarlo al rostro, no queda grasoso como si nos pusiéramos vaselina, yo sencillamente hago así, y lo voy a esparcir únicamente por esas zonas donde más expide grasa mi piel, y donde más rápido puede llegar a irse el efecto de la base. Perdónenme que no acerqué antes de ponerme el primer, pero básicamente mi piel ustedes ya la conocen de muchos videos, entonces, bueno, yo tengo poros abiertos, este primer no te cierra los poros, no es para cerrar poros, tampoco te los tapa, no es algo que se sienta muy siliconado, sencillamente si lo sientes suave, pero ya cuando lo aplicas, pues, sientes como una cremita y ya, no es saturado en silicona, no. En el empaque, el primer dice piel con efecto mate y textura de seda, tiene el conejito, que significa que no testean en animales, Bardot es elaborado en Colombia, es una marca colombiana, por si alguna persona que ve este video no es de Colombia, para que sepas de dónde es la marca, Ok, yo normalmente lo dejo ahí como 5 minutos que se asiente, adhiera en la piel, y después voy con el tema de la base. La paleta de Bardot hace parte de la línea Power, y se llama Look Natural, o Look Natural, y aquí te dice, enfoca, aquí te dice que es un producto vegano, y no testeado en animales, ahí está el conejito. Y bueno, los tonos, vamos a los tonos, estos son los tonos que tiene la paleta, estos cuatro son tonos mate, y los otros tienen brillos. Me parece fantástico que hayan incluido tonos mate, porque es que uno, como hace una cuenca con un tono brillante, no se puede, o de poderse se puede, pero no queda tan lindo como con un mate. Y quiero que tengan presente, antes de criticar el producto, que es una paleta que le advierte, a la clienta, que es de efecto natural. Eso quiere decir, que con esta paleta, no vas a hacer un look de noche, para un matrimonio, o para los Oscars, porque, porque la pigmentación es completamente natural, es decir, una pigmentación media, y ahora de esta paleta, voy a tomar este tono, que para mí es como champaña, si para ti el champaña es diferente, te pido excusas. Se deja aplicar bien, tanto con pincel, como con la mano, con el dedo, entonces, eso también me parece fenomenal, formidable, si no tienes pinceles, o brochas, en el momento en que la necesites, sencillamente la aplicas con el dedo, y te queda también muy lindo. Y miren, es que no siempre, las mujeres queremos ir, súper súper maquilladas, sencillamente, un poquitín de sombra, un poquitín de color, un poquitín de brillo adelante, y listo. Ahora vamos a usar, la base de Bardot, que es de la línea Legend, y dice, base máximo cubrimiento, con filtro solar, ceramidas, y vitamina E. No me voy a poner corrector, porque sé que muchas de ustedes, no usan corrector, y sé que también, para evaluar una base, pues no le voy a poner por debajo, una máxima cobertura, como mi corrector tiene, y más bien voy a dejar, que ustedes vean, y ustedes mismas, saquen conclusiones de la base. Tiene 30 gramos, me parece divino el empaque, me parece, pues tiene la misma cantidad, que todas las bases, de maquillaje a nivel mundial, entonces no importa, son 30, la voy a poner acá, porque sí, ahí está la textura de la base, van a ir viendo, y sacando conclusiones, ustedes mismas, del cubrimiento, les quiero decir, que, el tono no es exactamente, el tono que yo necesito, es un poquito más oscuro, pero, no importa, quedó como bronceadita, ok, pueden ver, que estoy un poquito más, más amarilla, o más morena, porque está cayendo el sol, cayendo la tarde, pero bueno, ya la apliqué, como les dije, si es un tono más que el mío, es un poquito más amarillo, pero, tampoco es que yo me vaya a ver, como los Simpsons, tengo dos polvos, el primero, es polvo compacto, detox, de la línea, auténtic, con extracto de uchuva, y pepino, este, me lo mandaron, en el tono, número uno, y, también tengo, este, que, también es de la línea, auténtic, es un, polvo compacto, con fórmula ligera, y sedosa, es un polvo HD, me lo mandaron, en el tono, número tres, creo, que yo soy, el número uno, allá, una vez que nos invitaron, los probamos, y todo, y pensé que era el tres, pero ahora, veo que no, porque ya he probado, el tres, y lo siento, como muy amarillo, sin embargo, tendría que probarlo, con otras bases, o, si, no sé, sobre la base, de, de Bardot, que me queda, un poquito más amarilla, yo lo veo muy amarillo, pero bueno, no importa, para la reseña, ustedes me entienden, que es, son los productos, que me mandó la marca, no son los, exactamente los tonos, y eso es súper difícil, cuando uno mismo, no es el que escoge, ok, voy a usar el tono, número uno, de este polvo, con extracto de uchuva, y pepino, sí, este polvo, me queda mucho mejor, que el otro, que el número tres, el número tres, me encanta la cobertura, que tiene, de verdad, dice, ligera, y sedosa, high definition, pero, si definitivamente, es una cobertura, muy buena, ok, este es el rostro, solamente con la base, primer, y base, y aquí, ya está sellado, con polvo, yo le veo, bastante buen cubrimiento, al tema de la ojera, no sé si se acuerdan, de la primera imagen, donde les muestro, que estoy sin, sin nada, sin ningún producto, pero, claro, yo tengo mucho más, eh, pronunciado el, el color, en la ojera, pienso que la base, hace muy buen trabajo, y, voy a sellar, con el otro polvo, con el número tres, el, la otra, la otra mitad, del rostro, si suelta, en bastante polvo, acabo de acordarme, que ayer lo usé, usé el número tres, y me cayó, en la ropa, en el lavamanos, entonces, si, suelta polvito, ok, no sé si ustedes, alcancen a notar, pero, el tono, es un poco más amarillo, que el otro, el efecto, de este polvo, les voy a mostrar, la cajita, para que tengan referencia, que es la rojita, dice manzana, y semillas de lino, bien, no había leído eso, ok, recuerden, que es la línea, auténtica, polvo HD, de Bardot, bueno, el número tres, es un poquito, más morenito, que yo, pero, más amarillito, que yo, pero bueno, nada, para la reseña, está bien, no sé, pero yo, lo veo, más liso, como más, está como, que revela, más, pero, bueno, no sé, si la cámara, lo alcancé a captar, si ustedes, lo puedan ver, entrados en gastos, jajaja, usemos, el rubor, de Bardot, en el tono, tangerine, cometí el error, de ponerlo, en la, cosmetiquera, y la tapa, se rayó, no me gusta, no me gusta, que se rayen las tapas, que parezca sucio, no me gusta eso, pero, por más de que la he limpiado, con toallitas húmedas, entonces, bueno, este, es un tono, anaranjado, porque yo, soy amante del anaranjado, y porque tú te pones, lo que a ti te gusta, bueno, lo que a ti te gusta, de la misma paleta, voy a usar, el mismo tono, que me puse, en el, párpado móvil, como iluminador, es este, el champañita, este, un toquecito, con la brocha, y lo voy a aplicar, brilla precioso, los brillitos, no son exagerados, o sea, no es como, un montón de, de partículas, ahí, y hace juego, con el, con el ojito, tres, en el transcurso, en el transcurso, de la tarde, y noche, también tengo que hacer, ahorita, otras cosas, grabar, el clima, está bastante húmedo, bastante subido, entonces, vamos a probar, la duración, del maquillaje, con el primer, y les voy a ir, haciendo tomas, chiquititas, contándoles, un poco, de como, como va la piel, y mostrándoles, un poquito, de cerca, como va la piel, hola, son las 10 y 15, de la noche, y pues, creo que, aquí hay mejor luz, mejor dicho, que este es el lugar, con mejor luz, de mi casa, es decir, el baño, quiero hacer, así como, medio acercamiento, para que ustedes vean, como está la piel, las sombras, que me parece que están, perfectamente iguales, a cuando, las puse, realmente, pues, de pronto veo, un poquito de brillo, pero, no es algo, tan terrible, teniendo en cuenta, que, hoy, hizo un clima, bastante, caliente, donde yo vivo, que normalmente, no es caliente, pero si, estuvo la temperatura, bastante elevada, y la piel, la veo, muy bien, hacia las 6, de la tarde, no la veía, tan bien, de verdad, sentía demasiado, demasiada grasa, en la zona, donde me puse el primer, pero, también, eso, siento que, por el clima, que hubo, como que, hasta el mismo primer, se reveló, ahí está, el ruborcito, la sombrita, que tomé, como iluminador, se mantiene, o sea, las sombras, para mí, que tienen, demasiada potencia, no, demasiada durabilidad, me gusta, y la base, igual, me gustó, el polvo, el efecto polvo, todavía, se siente, o se ve, perdón, aquí en la frente, en esta parte de acá, y han pasado muchas horas, muchas, ok, me despido, antes de que se acabe la luz, y tengamos que grabar, en una cueva de oscuridad, cuídense mucho, espero que les haya gustado, si tienen alguno de estos productos, de pronto, un poquito más, más claritos, cuéntenme, cuéntenme, cómo les ha ido con los polvos, si ya los tienen, si ya los compraron, a mí me parece maravilloso, que estén usando, como semillas de uchua, de lino, o sea, como que, toman cosas naturales, para ayudar un poco, en el proceso, del producto vegano, del cuidado de la piel, cuidado de, el órgano más grande, que tiene todo el cuerpo, recuerden, que no solamente esto, y esto, significa belleza, recuerden, que la belleza más importante, está en su corazón, y en sus valores, en los valores, que les fueron dados, desde su casa, en respetar esos valores, en no venderse, por cualquier cosa, en obrar, de buena manera, y si tienes a Dios, en el corazón, pues muchísimo mejor, agárrate de Dios, que seguramente, que tu vida, va a cambiar, besitos y abrazos, para ti, cuídate mucho, no entremos en pánico, no entremos en pánico, chao, chao.